Mira hermano, el diablo está siendo estado en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo está apagada, la iglesia de Cristo está moribunda, la iglesia de Cristo se siente tibia en estos tiempos, ya no hay adoración espiritual, ya no hay oración suficiente en la iglesia, ya no hay consagración como antes, ya no hay búsqueda de la presencia de Dios, ¿sabes por qué? Porque el diablo ha desatado, lesiones de demonios engañadores que se están metiendo a la iglesia, iglesia tienes que tener discernimiento, despierta iglesia bendita del Señor. Gracias. 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 ¿Cuánto glorifican a Dios? Dios no anda con todo el mundo hermanos Con los que Dios anda se les nota gloria Alaba a los que Él vive Con la gente que Dios camina se le ve Se le nota en la cara Se le nota en su forma de ser En su forma de hablar En su forma de proceder En su conducta En la vida que lleva Oh gloria a Dios A mí no me vengas con el cuento Que Dios anda contigo Y andas más perdido que el diablo El Señor reprenda al diablo Dios camina con aquellos que caminan con Él En obediencia a su palabra ¿Sabes? Y eso es lo que está pasando hoy Pablo le dice De la mayoría de ellos se desagradó Dios ¿Y dónde? Pablo le dice De la mayoría de ellos se desagradó Dios ¿Y dónde quedaron? En el desierto Porque si algo Dios no soporta Es alguien que quiera llevar una doble vida Aquí no puedes andar Con la mano del diablo Y con la mano de Dios Aquí no puedes andar Con un ángel de un lado Y un demonio del otro lado Decídete con quién te quedas Porque sólo hay dos señores Alábalos Alábalos Y yo te voy a desafiar Con cuál de los dos te quieres quedar Adóralos que él vive Adóralos Así que si piensas estar firme Mira que no te caigas Si estás agarradito de Dios Sigue agarrado de Dios Deja de ser de esos cristianos aguacatudos Todos aguados hermanos Hay cristianos que se vuelven como esos aguacates Que se ponen Que usted a los cinco días que los compró Están aguados Son una gelatina hermano Tiemblan por todos lados Una cosa rara De la primer prueba para afuera De la primer tentación a caer Señor reprenda al diablo Dios está buscando una iglesia firme Que ande la palabra metida en el corazón En la cabeza En el alma Y hasta en el puerto de los huesos Aleluya Por eso hoy te reto No camines sin esta palabra No camines sin esta palabra Levántate con esta palabra Sabes que dice el Salmo 119 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera mi camino Alúmbrate con la palabra de Dios Para que no tropieces en la vida Oh gloria a Dios Si no quieres caerte de la gracia de Dios Aprende a agarrarte de la palabra Confía en esta palabra Paso que ves ¡Dalo en la palabra! Ay santo Santo, santo, santo Que triste la historia de este pueblo Y que de la mayoría de ellas no se agradara a Dios Porque lamentablemente la gente es más fácil seguir lo malo que lo bueno Por eso yo le voy a dar un consejo a ustedes hermanitas, hermanos Cuando tú tengas un amigo Asegúrate que ese amigo le gusta buscar a Dios Pero si tienes un bandido Que no le gusta orar Que no le gusta ayunar Que no le gusta buscar a Dios Y que lo que tienes una clase de malicia encima Estapa por tu vida No te juntes con esa gente ¡Vuela! Búscate un buen amigo que te ponga a orar Un amigo que te dé consejos bíblicos Un amigo que no dedique su vida a hablar mal de los demás Un amigo que te diga Mira hermanito Presentemos ayuno mañana Que el diablo se está levantando Pero nosotros no vamos a pelear esta buena batalla Búscate un buen amigo Oh gloria a Dios Que cuando las fuerzas se te acaben Le digas Mira Apóyate en mi brazo Que voy a estar orando por ti Oh gloria a Dios Estoy viendo que estás decayendo Pero no estoy hablando contigo para criticarte Estoy hablando contigo para decirte Que a partir de hoy Mis oraciones estarán contigo Oh gloria a Dios Te voy a tener en mis ayunos Te voy a tener en mis oraciones Te voy a tener en mis rodillas Alaba a los que vives Esa es la iglesia que se tiene que levantar Esa es la iglesia que hará la diferencia Esa es la iglesia que va a hacer temblar Las puertas del infierno Y no nos vaya a pasar a nosotros Como a este pueblo Que de la mayoría de ellos Dios no se agradó Y quedaron en el medio camino Allá en el desierto Allí murieron Mordidos por la serpiente Azotados por el juicio de Dios Hermanito Terminemos esta carrera bien Yo siempre Le digo a esta congregación Que una de las pasiones que tengo en mi alma Es terminar mejor que cuando empecé Mejor que cuando empecé Porque a mí no me va a contar Lo que yo he hecho en estos últimos 30 años Más de 30 años estar en el Evangelio Eso no me cuenta nada a mí ¿Sabe qué es lo que me va a contar? ¿Cómo voy a terminar el día que me muera? O que Cristo venga por su iglesia Ese día Escuche esto por favor Atentamente El verso 6 Escuche lo que dice el verso 6 Ora por su iglesia Ora por los ministerios Ora por la iglesia en general Las cosas no están bien en esta tierra Mirad pues Con diligencia ¿Cómo andáis? ¿Sabe qué dice la Biblia? No como necios Sino como sabios El necio Dios le habla Y sigue viviendo de la misma manera Al necio Dios se le cruce en el camino Y no obedece Dios le da el consejo Le habla a través del predicador Le habla a través de su palabra Pero él no está dispuesto a abandonar Ese estilo de vida que está llevando Gloria a Dios Ese es el necio delante de Dios Pero yo estoy seguro Que esos necios no están aquí en esta noche Porque aquí hay gente que tiene la sabiduría de Dios Adóralo 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 Aleluya ¿Cuánto vamos a andar con sabiduría hermanos? ¿Cuánto vamos a andar como sabios delante de Dios? El que es sabio ¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios 1.7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Gloria a Dios El que tiene la sabiduría de Dios Es una persona que vive siempre en el temor a Dios Antes de fallarle a Dios Aleluya Primero Aleluya Prefiere morir Aleluya Prefiere Aleluya El sacrificio Prefiere sufrir Antes de fallarle al Dios de esta palabra Oh gloria a Dios Porque a dónde viene eso hermano Esto no es porque tú seas fuerte Ni yo sea fuerte Oh El fuerte es aquel que nos llamó Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario Y podemos decir hoy Como dijo el apóstol Pablo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Mire Mire con diligencia como usted anda Ya no siga viviendo una vida indiferente Ya no siga viviendo una vida tibia Una vida apagada Por favor Se lo suplico en el amor de Dios Se lo pido en el amor de Jesucristo Escuche por favor atentamente Verso 16 Despierta iglesia Despierta El verso 16 dice Aprovechando bien No solo es aprovechar el tiempo Sino aprovecharlo bien Aprovechando bien el tiempo Y este es uno de los temas Que deben de estarse tocando en todas las iglesias hoy Porque la gente está desperdiciando el tiempo La gente ha caído cautiva Por las redes sociales Gloria a Dios Son multitudes de cristianos Que pasan horas y horas y horas En la computadora En el celular En Facebook En Youtube Gloria a Dios Y no vaya a creer usted Que oyendo palabras de Dios Sino que viendo chismes Viendo comentarios Gloria a Dios Que no edifican a nadie Iglesia bendita Eso es una trampa de Satanás Despierta por favor Despierta Eso ha traído mortandad espiritual a la iglesia Galvador a Dios Galvador a Dios Sea sabio Aprovechando bien el tiempo Aproveche el tiempo Gloria a Dios La vida se nos va Como el agua entre los dedos Hace poco Muchos de ustedes tenían 15 años Hoy ya tienen 50 Tienen 51 52 45 años Gloria a Dios Ustedes están viendo hacia atrás Y muchos de los que están aquí Que cometieron errores O cometimos errores en nuestra juventud Hoy desearíamos no cometer Haberlos cometido Gloria a Dios Pero hay esperanza Para los jóvenes Que están aquí en esta noche Aleluya Mire jovencito Escucha palabra de Dios Aprovecha bien el tiempo Hay trampas del diablo Por todos lados En estos últimos días hermano El diablo está haciendo estragos Escuche Los tiempos que estamos viviendo Son sumamente peligrosos Hace unas horas En el estado de Texas Un jovencito de 18 años Tomó un rifle y una pistola Y se metió a una escuela Donde estudiaban niños De tercer, cuarto grado Niños que tenían la edad De 7 a 9 años Mató 14 niños Y una maestra Oh Dios ¿Qué está pasando? Necesitamos hablarle a la iglesia ¡Iglesia! ¡Despierta! ¡Despierta iglesia! Tenemos que volver a los altares Tenemos que regar estos altares Con lágrimas Tenemos que volver al ayuno Tenemos que volver a la palabra ¡Samaquita la mazúa Jalayaquía! Mi alma te alaba Jesús ¿Por qué está pasando esto hermano? Porque el diablo Ha desatado legiones de demonios Para atar la mente de la juventud Para atar la mente de hombres y mujeres Gloria a Dios Pero yo te voy a decir algo La única que tiene autoridad Para echar fuera demonios Es la iglesia de Cristo En esta tierra Pero la iglesia tiene que estar despierta La iglesia tiene Que despertar Mi alma te alaba Jesús Hace unos días Un hombre tomó también un rito Y mató como 10 personas Aquí en Nueva York En Búfalo Hermanito de mi alma Por favor Y la iglesia va a seguir Desaprovechando el tiempo La iglesia va a seguir Aleluya Descuidada espiritualmente La iglesia va a seguir perdiendo Aleluya Las grandes oportunidades Que tenemos que servirle a Dios Querido hermano Por favor Yo le suplico Empiece a orar con su familia Empiece a orar con sus hijos Reúna a su familia Enseñele palabra de Dios Dígales que hay que volvernos a Dios Hay que hablarle a la gente De la palabra Hay que decirle a la gente Aleluya Que hay que volvernos A aquel Dios Que tiene poder Que tiene autoridad Para cambiar la vida De los seres humanos Hermanos Por favor Es urgente iglesia Oh Dios mío Aprovechando bien el tiempo Aprovechémoslo Y sabes que dice Ese texto sagrado Porque los días Son malos O sea Lo que usted está viendo Dios lo reveló Dios se lo reveló A la iglesia Dios le está hablando A la iglesia Aprovecha el tiempo Los días son malos Los días son malos Aleluya Son malos Mi alma te alaba Yo siento una aflicción En mi espíritu Yo siento una angustia Dentro de mí Porque miro Cómo está la humanidad Cómo está el mundo Hermanos Las iglesias entretenidas Las iglesias desperdiciando El tiempo Las iglesias vienen A los templos A sentarse en la silla Como si iban a esperar Un espectáculo Nada más No La iglesia El templo Es casa de oración Cuando vengas a la iglesia Tírate a orar Únete a orar Únete con tu líder Únete con tu familia Únete con tus hijos Dile a tus hijos No dejes que tus hijos Mientras tú oras Hacen adentro Ellos estén allá afuera En la calle Oh gloria a Dios En el baño En el basement No Tráetelos al altar Que si los tuvieras Aquí en el altar Le va a costar al diablo Sacarlos de la iglesia Y sacaban allá La Biblia me dice a mí Que la iglesia Tiene que estar velando Porque no sabemos el día Ni la hora En que el hijo del hombre Ha de venir De una cosa Yo estoy seguro Que viene Viene Oh alábalo Que viene Viene Sería triste Aleluya Que tú te quedes En la silla Sentado Con Biblia en la mano Oyendo palabras de Dios Suene la trompeta de Dios Y no te levantes La Biblia dice En el libro de Ezequiel Que en los últimos días La ciencia aumentaría Oh gloria Yo no tengo que dar Tanta explicación Para decirles a ustedes Que la ciencia ha aumentado Pero como que el diablo Se ha encargado De adormecer Aleluya La vida de los cristianos Alabado sea Dios Estamos viendo Las escrituras Cumplirse Y cumplirse Y es cuando más La gente Está adormecida Aleluya Ya no están Aquellos predicadores Como Chichi Ávila Que predicaba Este mensaje Y le proclamaba Al mundo entero Cristo viene Oh gloria a Dios Y luego se levantaron Nuevos predicadores De la prosperidad Luego se levantaron Aquellos hombres Humanistas Materialistas Que lo único Que quieren ver Son templos majestuosos Aleluya Llenos de miles De personas Pero vacíos De Dios Y yo prefiero Un templo humilde Pero lleno De la gloria De Dios Alábalo 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 Que el vive Aleluya Porque de que sirve De que sirve Un templo bonito Pero que no esté La presencia De Dios ahí Oh gloria Yo no cambio Esta presencia Por nada del mundo Ahora te digo A ti iglesia amada No cambie No cambie No cambie La bendición De Dios Más Pura y más Amalaya Oh gloria 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 Y sabes que La comodidad Ha traído El descuido espiritual A la iglesia Aleluya Ha entrado Una conformidad Dentro de las iglesias Porque lo tienen Todo Las iglesias Son muy ricas Las iglesias Tienen templos Donde tú no tienes Nada que envidiar De lo que el mundo Tiene Gloria a Dios Hoy ya no hay Una iglesia Perseguida Hoy ya no existe La iglesia Que sufre Hoy ya no existe La iglesia Que vive en las catacumbas Por predicar Esta palabra Oh gloria a Dios Y que han hecho Los predicadores De hoy en día Predicar un mensaje Acomodado a la gente Un mensaje Donde no se enoje El que más ofrenda Donde no se enoje El arquitecto El abogado El científico Oh gloria a Dios Los de la alta alcurnia Que se congregan En las congregaciones Pero ha llegado el tiempo Que hay que predicarle La verdad Porque los títulos No salvan Las posiciones No salvan El dinero No salva Jesucristo dijo En Mateo Capítulo 16 Versículo 26 Porque que Aprovechar al hombre Si ganara el mundo entero Y perdiera su alma Que recompensa Dará el hombre Por su alma Adóralo Adóralo Que él vive Oh gloria Las cosas no están bien En esta tierra hermanos Bendito sea el Cristo De la gloria Porque siempre nos dejó Una palabra Una palabra Que nos estremece Una palabra Que nos administra De la coronilla La cabeza Hasta la planta De los pies Una palabra Que nos hace Recapacitar Oh gloria a Dios Y fue él El que dijo En Mateo 25 13 Velad pues Porque no sabéis Esa es la verdad No es lo que dicen Los hombres Hay que predicar Lo que predicó Jesús Aleluya Hay que hablar Lo que habló Jesús Hay que enseñar Lo que enseñó Jesús Y eso es lo que vamos a hacer En este ministerio Y en esta congregación Para la gloria de Dios Y la Biblia me dice a mí Que la iglesia Tiene que estar velando Porque no sabemos el día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir De una cosa Yo estoy seguro Que viene Viene Oh Alábalo Que viene Viene Oiga bien lo que dice La Biblia Pero del día Y la hora Nadie sabe Nadie Cuando aparezca Un mentiroso Un embustero Por allí diciendo Que la fecha tal Viene Jesucristo No le tenga miedo A esas profecías falsas Gloria a Dios Téngale temor A este Dios De la palabra Aleluya Que tiene poder Para darte la vida Y para quitarte La gloria a Dios Adora lo que él vive Nuestra fe No está fundada En las palabras De los hombres Nuestra fe No está fundada En la profecía De un humano Nuestra fe Está fundada En el poder De esta palabra En el poder De esta, esta, esta palabra Alábalo Que él vive Oh gloria a Dios No tengas miedo Aleluya No tengas temor Agarra esta palabra Si usted está fundado En la palabra de Dios No le tengas miedo Aleluya A los que vengan Por delante Porque todo lo que viene Ya los dijo Dios en su palabra Oh gloria a Dios Nadie Sabe el día Ni la hora Aleluya Dice la Biblia Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles Del cielo Si no Solo Mi Padre Dios mío Ante Tan profunda Revelación De Dios Como debería De estar La iglesia Del Señor Si yo no sé El día Ni la hora En que el Hijo Del Hombre Ha de venir ¿Qué pasaría Si Cristo Viene hoy Aquí viene Lo fuerte Te fueras Tú con él ¿Quedaría Esa silla vacía Siente el testimonio Del Espíritu Santo De Dios Que si el arrebatamiento De la iglesia Fuera en el próximo Segundo Usted se levantaría De allí donde está Ahora mismo Yo le digo Que este micrófono Se queda aquí Porque me voy No lo diga Porque nadie sabe Bueno Si usted no lo sabe No es mi problema Yo si estoy seguro Que mi nombre Está escrito En el libro De la vida Adora lo que él vive Adora lo que él vive ¿Y entonces ¿Para qué soy evangélico? ¿Entonces ¿Para qué estoy En la iglesia? ¿Y entonces ¿Para qué soy Predicador De esta verdad Es eterna? ¿Y entonces De qué me sirve Estar aquí En el templo? Si Cristo viene Yo no me voy con él Que el Señor Reprenda al diablo Iglesia amada Si tú estás aquí Asegura tu salvación Gloria a Dios No la descuides No la descuides Si en esta noche No te sientes seguro Este altar Se va a abrir Para que corra A derramar tus lágrimas Y a decirle al Dios De la gloria Perdóname Aleluya, aleluya, aleluya Yo no puedo No puedo Entender Como Alguien Sea capaz De descuidar Su salvación Y no preocuparse No lo puedo No lo puedo entender Creo que todavía No le ha Amanecido Creo que todavía No se le ha Revelado La palabra Porque si Esta palabra Se revela Mi corazón Si usted supiera Como yo paso En mi recámara secreta Llorando Llorando como un niño Pastor ¿Y cuándo se convirtió? Hace más de 32 años Me convertí al Señor Y todavía este día Antes de venirme acá Estuve llorando Como un niño Y sabe por qué Lloraba Porque le dije No me permitas Pecar Quiero salvarme Quiero serte fiel Quiero amarte Más que a mi vida Quiero vivir Lo que predico Aleluya Quiero ser cristiano Y le suplicaba Al Dios De la gloria ¿Sabes por qué? Porque quiero estar seguro Que el día Que esa trompeta Suene David Gutiérrez No se quede en esta tierra Oh gloria a Dios Hermanito mira Cuando estés en tu casa Asegúrate De que vas para el cielo Cuando estés en tu trabajo No descuides tu salvación No dejes que Las distacciones De este mundo Te roben El enfoque Que tenemos Para ir al cielo Gloria a Dios Que no se te olvide Que las cosas De aquí abajo Son pasajeras Las que son eternas Están allá arriba Gloria a Dios Los huesos secos No tienen vida Cuando hay rifa Cuando hay pastel Cuando hay celebraciones Paganas Celebraciones del mundo Dentro de la iglesia Eso es un engaño Eso es un entretenimiento Para que la gente No aprenda A saborear Lo espiritual Que es la palabra Y la presencia De Dios En su vida Hay gente Que ya no quiere Entretenimiento En la iglesia Hay gente Que ya no quiere Esas cosas En la iglesia Hay gente En Perú Y en el mundo Que tienen hambre De oír La palabra De Dios Hermano Hermano Que lindo Que lindo es Empezar de nada De cero Que lindo es Empezar a predicar La palabra Y estar viendo Estar viendo Lo que Dios Está haciendo Estar viendo Como Dios Está levantando Juventud Como Dios Está levantando Matrimonios Como Dios Está obrando En familias Que precioso Es recibir llamadas De largas distancias Y que estén diciendo Dios me habló A través de la palabra Y toda la gloria Es para el Señor Dios tiene una obra Grande para este tiempo Dios tiene una obra Poderosa Para este tiempo Dios ha planeado Hacer algo Maravilloso Para este tiempo Esa tierra Que Dios Nos va a dar No va a ser Para gente Corrompida No va a ser Para gente Que todavía Trae Arrastrando A Egipto En su corazón En su alma Y en su mente Esa tierra Es para un pueblo Santo Como dijo Pedro Sois un pueblo Santo Real sacerdocio Gente adquirida Por Dios Y le dice Y le dice Moisés a la multitud Dándoles una Tremenda Oportunidad De salvación Les dice El que esté Por Jehová Oigan 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 El que esté Por Jehová O sea El que entienda Lo que Dios Quiere El que entienda Lo que Dios Busca El que entienda A quienes Quiere Llevar al Señor El que esté Por Jehová Dijo Moisés Júntese Aquí Conmigo Hubo un grupo De gente Hermano Hubo un grupo De gente Que no lo pensó Dos veces Solo oyeron Eso hermano Y se pusieron Al lado de Moisés Yo estoy aquí Moisés Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Eso no es obligar A nadie ¿Qué hicieron Los corrompidos Se rieron Ah Somos más nosotros Miren Solo una tribu El resto del pueblo Se quedó Quieto Parado Parados Y eso Daba a entender Claramente Que decían Ese Moisés Ya nos aburrió Ese mensaje De Moisés Es muy duro Ese Moisés Es estricto Demasiado Ese Moisés Es desconsiderado Y le dice Moisés A la gente Que se hizo Al lado de él Si realmente Están conmigo Sáquen sus manos Y atraviesen A los corrompidos Si usted lo autoriza Moisés con gusto Y sacaron la espada La tribu de Levi Y fueron a atravesar A los corrompidos Bendito sea El nombre Del Señor A su nombre Gloria El enemigo Que el Señor Lo reprenda Él quisiera Él quisiera Desaparecer Así sencillamente Hablando En un barrio En una cuadra En algún lugar Una iglesia Que van de madrugada A orar Que pasan Noches completas De rodillas En vigilia Intercediendo a Dios Que en los cultos Se reúnen Para adorar a Dios Y no para otra cosa Y el tiempo De la palabra Lo disfrutan Son instruidos Son enseñados Son libertados Por la palabra El infierno El infierno Levanta persecución Contra una iglesia Así Porque el infierno No quiere tener En la tierra Una iglesia Así Una organización Así Una denominación Así ¿Sabe por qué? Porque Esa iglesia Es la única Verdadera Enemiga Del infierno Y que le está Destruyendo Los planes A Satanás Que el Señor Lo reprenda Lo único que tiene que hacer Es abrir su mente Abrir el corazón Aceptar en su vida Decir como persona Amén Esa es la verdad Amén Eso es lo correcto Amén Yo estoy con Dios Amén Yo estoy al lado De la obra de Dios Amén Yo no me voy a corromper Y le tienes miedo Al futuro Vas a echar a perder Tu presente Y eso no lo puedes permitir Porque en tu presente Hay gente importante Por la que tú tienes Que levantarte Y seguir luchando En el nombre de Jesús Tienes que seguir adelante En el nombre de Jesús Tienes que seguir adelante En el nombre de Jesús Tienes que seguir adelante Tienes que seguir adelante Tienes que seguir adelante Tienes que seguir adelante tienes que seguir adelante. Mientras todos se amargaban, David buscaba a Dios. Mientras todos se angustiaban, David buscaba a Dios. Mientras todos decían cosas, David se fortalecía en las manos del Señor. A esto yo le llamo la fórmula del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, la fórmula del Espíritu Santo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, aunque estés por un bueno o mal momento, cuando tú sales de ahí, usted no solo sale consolado, usted sale fortalecido, pero usted también sale ungido. Y lo que hace la unción en usted es habilitarlo sobrenaturalmente para cumplir todo el propósito de Dios en su vida. Mientras todos lloraban, David se fortalecía en Jehová su Dios. Mientras todos se quejaban, David se fortalecía en Jehová su Dios. Mientras todos lloraban, David se fortalecía en Jehová su Dios. Esa es la gran diferencia, no los problemas que enfrentes en la vida, sino cómo vas a reaccionar ante ellos. Lloriqueándote, lamentando, angustiando, deprimiéndote. O vas a correr al que sí puede ayudarte, al que sí puede hacer algo, al que puede milagrosamente hacer que todo lo vuelvas a recuperar. Y la Biblia dice que todo lo recuperó. La Biblia. Ah, yo siento la presencia de Dios aquí. En el día de la angustia, ni te rindas, ni huyas, ni hagas nada. Si ya no hiciste todo y no pudiste, escúchame esto, abandónate en los brazos de tu Dios. ¿Qué mejores brazos que los de tu Señor? ¿Qué mejores brazos de aquellos que se dieron por ti en la cruz de Carvalho y derramaron hasta la última sangre en el nombre de Jesús? Escucha esto. Ah, yo siento la gloria de Dios. Todos querían apedrar a David. David es el culpable. Él cometió un error. Y te digo la verdad, tenían toda la razón. Pero ¿quién de nosotros no hemos cometido errores? Qué bueno que podemos arrepentirnos delante de Dios. Y aún en nuestros errores, Él puede ayudarnos. Por eso el salmista dijo soy como una bestia delante de ti. Pero aún en medio de eso, tu mano no me soltó. Y yo no me solté de tu diestra. ¿A quién tengo yo en el cielo, en la tierra? Si no es a ti y fuera de ti no tengo nada, Señor. Aún en medio de tus errores, tú puedes pedirle a Dios que te ayude. Reconociendo que fallaste, pero Dios puede ayudarte sobrenaturalmente. Yo no veo en ningún momento que David agarre una piedra morga o agme y diciendo, oh, dale, a ver, ¿quién es el primero? Vamos a agarrar. No se olviden que yo de una piedra mate a goleada, ¿eh? A ver, a ver. No, 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 no. Porque sabiduría es saber no reaccionar ante las agresiones que otros te hacen. Paciencia es aguantar las debilidades de otros. Altura es no responder ante las agresiones que la vida te hace simplemente para que te desenfoques de lo que Dios quiere hacer en ti. David no se puso a pelear cuerpo a cuerpo con sus hombres. David se fortaleció en Jehová su Dios y Dios peleó por él. No reacciones ante las agresiones que otros te hacen. Cuando peleamos, peleamos, pero cuando oramos, Dios pelea por nosotros. Voy a pedir que el teclado pase, voy a empezar a ministrar un poco por aquí. Penúltimo punto. Ahora que David consultó, ahora que David se fortaleció en Jehová, ya no ves ese David deprimido y angustiado que no tenía familia. Ahora que David pasó un tiempo en comunión con Dios, viene con ese poder sobrenatural, viene con esa fe activa que es más grande que tú. Y entonces agarra al sacerdote Abiatar. Abiatar era una persona muy sabia. Ayúdame hijo, por favor. Abiatar era un sacerdote muy sabio. La verdad en Israel tenía un alto rango y no dudamos que era un hombre de Dios. Pero en este momento, David no le pidió un consejo a Abiatar. Ni David hizo un consejo entre sus mejores guerreros para ver si iban a ir a atacar a esos amalecitas y recuperar a su familia, aunque ellos fueran tres mil y su ejército fueran seiscientos. Humanamente era imposible recuperar lo que la vida le había robado. Pero ahora David viene con fe. Ahora David viene con una unción de Dios de haberse fortalecido en él. Eso te cambia la vida y te cambia la perspectiva. Pero hoy vengo de parte de Dios para decirte, nunca dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer, porque la boca de otra persona te criticó. Tú tienes que hacer lo que salió de la boca del Señor, porque la obediencia es lo que Dios honrará en tu vida y te dice no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré. Yo estoy llorando que mientras aplaudes, toda tierra sale de tu vida y todo don vuelve a fluir. Tu boca vuelve a abrirse. Vas a volver a enseñar, vas a volver a cantar, vas a volver a tocar, vas a volver a fructificar. Lo estoy llorando en el nombre de Cristo Jesús. Es que cuando los hombres te cierran las puertas es cuando Dios te abre el cielo. Yo soy el que abre una puerta delante de ti que nadie va a poder cerrar, dice el Señor Todopoderoso. Que sea tan fuerte tu presencia internamente, que destape todo don, todo ministerio, todo talento, toda gracia, toda actitud, todo sueño, todo desafío que los filisteos taparon, que el pecado tapó, que la vida tapó. Estás a punto de realizar un sueño que tenía muchos años dentro de ti y hoy tuviste la valentía de realizarlo. Bueno, vengo de parte de Dios a decirte no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Porque no lo estás haciendo tú, yo te mandé a hacerlo. Yo estoy contigo y te bendeciré, yo estoy contigo y te bendeciré. No tengas miedo, yo estoy contigo y te bendeciré, yo estoy contigo y te bendeciré. Tienes luz propia, tú brillas papá, tú brillas. Es el favor y la gracia si los impíos prosperan. ¿Cuánto más tú que tienes la mano del Todopoderoso encima de ti? Naciste con una promesa, naciste con una palabra que está dentro de ti. Yo oro en el nombre de Jesús que por un camino vendrán contra ti, pero por siete saldrán huyendo. Yo oro la palabra que dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo oro para ti la palabra que dice yo estoy como poderoso gigante delante de ti. No temas porque yo estoy contigo, yo te sustentaré y te bendeciré. Aunque andes por el agua no te vas a ahogar. Vas a caminar por el fuego porque no te vas a quemar. Porque yo estoy contigo para librarte dice el Señor. Usted seguirá adelante confiando porque el Señor está contigo. Y ha prometido bendecirte y multiplicarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que diga yo soy un pozo de agua viva, yo estoy en fuente de vida. Estoy en el lugar correcto, en la iglesia correcta, en la hora correcta. No me muevo, aquí me planto, aquí florezco, aquí llevo agua. Alguien puede adorar a Dios esta mañana. Pero lo que Dios puso en mí es más fuerte. Yo sé que el celo del otro es más fuerte que yo. Pero no es más grande que mi Dios. Así es que celo, envidia, conmigo podrás. Pero con Dios y yo juntos jamás hasta un lado. Que un hijo de Dios tiene que seguir avanzando. Tiene que seguir creyendo. Tiene que seguir soñando. Tiene que seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.